la expresión exacta que yo quiero usar es mano dura con fuente de escena al decir mano dura es decir que hay que actuar con energía no con violencia pero con mano dura jesucristo tenía mano dura pero no era violento era pacífico mano dura significa las exigencias la familia necesita mano dura no violencia necesita corrección los países también necesitan mano dura la primera nada más dicho ley y orden nos ha recordado es el lema de la policía pero ha dicho macana es macana es lo que necesita la policía otra vez no una dictadura como la de Trujillo pero sí bacana bacana no para golpear bacana no para abusar bacana para poner ley y orden para poder exigir bacana pero con un guante de seda con suavidad por eso nosotros necesitamos para que el país haya orden ley para que desaparezca la delincuencia para que mejoren nuestras relaciones más no duran con guantes de seda hasta mañana si dios usted y yo lo queremos